Modos Minerva, León Ponce, Mitch Guapote, salúdame. Besos Minerva, te mando muchos besos y vámonos con más información porque hay bastante chisme. Y resulta que nos encontramos a Camila Valero, la hija de Estefani Salas, y resulta que nos habla de, pues, porque andaban inventando que Michelle Salas iba a ser mamá, que estaba embarazada, ¿se acuerdan? Pues le preguntamos por esto a Camila Valero, ¿qué onda para cuándo su hermana va a escribir a La Cigüeña? Y ahorita que está haciendo telenovelas Camila Valero, porque está haciendo la nueva novela de la historia de la Juana, la historia de Juana, creo que se llama, que sí le ha pedido consejos al padrastro, a Humberto Zurita, que es un actorazo, y pues ella, digamos, si le preguntó, a ver qué nos dice. Los difíciles, yo lo que espero es que la gente pueda encontrar ese consuelo a las nueve y media de la noche de los aviones. Oye, y el señor Humberto Zurita te ha dado algunos tips, consejos, digo, es un gran actor, y no sé si eres acercado a ti o tú a él para preguntarle en qué te puede apoyar en esta nueva aventura. Bueno, él siempre me aconseja que debería hacer teatro, y la verdad es que le debería hacer caso, entonces sí. Oye, a mí que te dices que no tienes prioridad de ser mamá en este momento, pero ya te quieren hacer tía, por ahí, ¿qué piensas respecto a eso? Yo me quedo asustiada. Que me está embarazada. Ah, mira, bueno, pues digo, yo creo que ella a su tiempo decidirá lo que tenga que hacer. Perfecto, pues me agradezco. Muchísimas gracias. Bueno, pues, y tiene toda la razón, pues, eso es tema de Michelle y su hermana, digo, de Michelle y su cuñado, ellos sabrán cuándo, dónde, cuándo le podrán Jorge al niño, ellos sabrán, y yo creo que son cosas en las cuales, pues, nadie se debe de meter. Pero bueno, pues yo creo que Stephanie sí ha de estar feliz de ser abuela, sí va a estar muy contenta para que ya Michelle empiece, pero eso es decisión de la pareja, o sea, eso es decisión de la pareja, y ahí nadie se puede meter, esa es la verdad de las cosas. Oigan, fíjense que nos vamos ahora con nada más y con nada menos que con, vámonos con Irina Baeva hablando de temas de maternidad, porque, pues, a ver, pues no ha habido boda con Gabriel Soto, a pesar de que hemos preguntado, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no ha habido la boda? Que si la guerra en Rusia, que pues ya saben toda la ola de cosas que han comentado de Irina Baeva y de Gabriel Soto. Pues, pues, ¿qué onda? ¿Siguen o no siguen? Porque hubo una virtual ruptura hace tiempo. Pero el tema de ser mamá, ¿será que Irina Baeva sí quiera ser mamá o no quiera ser mamá? Vamos a ver qué contesta. La verdad es que feliz de la amiga, en el momento en el que Dios me dé esa bendición, yo voy a ser muy feliz. Yo vengo de una familia no muy grande, pero así soy una persona, me considero una persona muy familiar. Tengo a mis dos sobrinos que son mi amor y mi adoración. Y, por supuesto, que me gustaría ser mamá, no les digo que mañana, pero, pues, en algún futuro, a lo mejor, lejano, muy lejano, no lo sé. Ahora sí que es como el universo me lo conceda. ¡Gracias!